buenas aires mis amigos y amigas antes de todo espero que estén pasando un hermoso día que como siempre les tenemos actualizados le estaremos hablando del nuevo bill que ha sido un introducido raise the wage act en cual subirá el salario mínimo a 15 dólares vamos a estar hablando un poquito sobre este bill porque realmente no lo subirá todo a 15 dólares media vez sea aprobado va a haber un periodo de tiempo en cual esto va a llegar hasta 15 dólares vamos a estar hablando sobre la información ante todo no te olvides suscribirte al canal aquí vemos todo lo que es bien y se realiza estímulo taxes acciones todo lo que nos pueda crear dinero aquí lo vemos entonces suscríbete al canal darle me gusta el vídeo para que más personas puedan ver este contenido porque realmente ese contenido es bastante necesario que lo sepamos para que sepamos cuándo va a ser posiblemente que nos suban el salario habiendo dicho eso vamos con el vídeo no tenemos sobre este nuevo bill que ha sido introducido en cual subiría a 15 dólares el salario mínimo ahora hablemos un poquito de información que tenemos que tener claro en este momento lo que es a nivel federal lo que es todo lo que es federal el salario mínimo es 725 ahora sabemos que ciertos estados en este momento tienen un nivel de desempleo un poquito más alto pero realmente lo que es el nivel federal está ahorita 7.25 por hora ahora lo que están haciendo es que quieren que llegue a 15 dólares pero esto no sería de la noche a la mañana esto sería realmente en un periodo aproximadamente de cinco años que va a llegar hasta 15 dólares que esto sería hasta el 2025 pero si tuviera incremento esto vamos a estar hablando sobre cómo funcionarían los incrementos ahora muchos están hablando que es muy posible que este bill igual sea aprobado al mismo tiempo que los 1.9 trillones de dólares eso es lo que están diciendo incluso que se pueda aprobar con 51 votos en lo que sería la reconciliación de presupuesto ahora hablando sobre esto entonces qué es lo que quiere decir primero en la fecha que venga este bill y sea aprobado automáticamente llegaría a lo que es el salario mínimo a 9 con 50 centavos entonces en la fecha que se ha aprobado va a subir a 9.50 entonces si ganaban 7 25 automáticamente van a tener un incremento ahora después de lo que sería un año ya sería después de un año subiría a 11 dólares entonces después de un año desde que se firme va a subir a 11 dólares después de un año más de esto sería en dos años va a subir a 12 50 entonces después de esto va a subir a 12 50 y así seguiría subiendo vamos a ver aquí ya lo que sería en el tercer año subiría a 14 y en el cuarto año subiría a 15 dólares ahora así estuviera funcionando entonces realmente en cinco años promedio cuatro años promedio va a llegar a subir a 15 dólares ahora mis amigos que piensan ustedes sobre esto comenten en la parte de abajo realmente que lo que piensan sobre esto realmente piensan que está bien y piensan que está mal ahí realmente hay muchas personas que piensan que está mal porque ahorita en estos momentos los negocios apenas están sobreviviendo para realmente comenzar a subir los salarios y esto es lo que está indicando y esto puede llegar a que realmente todos los consumos básicos suban a que todo comienza a subir bastante fuerte ahorita se ha estado manteniendo realmente a un nivel un poquito alto pero no tan alto pero esto puede hacer que si suba bastante una u otro están diciendo que muchos negocios van a tener que cerrar porque no van a tener dinero suficiente para pagar a sus empleados ahora ustedes que piensan comenten en la parte de abajo lo único que sí se ve en este bill es que no va automáticamente subir a 15 dólares al día de la noche sino que va a ser en un lapso entre cuatro a cinco días espero que les haya gustado el vídeo de mí como siempre hemos actualizado de todo lo que está sucediendo no dudes de suscribirte al canal y darle a la comenta para que te explique cada vez que hacemos vídeos y recuerda que no hay nada imposible habiendo dicho eso vámonos nos vemos hasta la próxima